Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Buenas noches, mis queridas estudiantes. Bienvenidos a este espacio académico e informativo que tiene como finalidad guiarlos durante su inserción a la vida en la universidad. Saludamos afectuosamente a quienes se van sumando a este espacio de orientación universitaria y además recordarles que sus preguntas son muy importantes para nosotros. Por esta razón, al finalizar cada una de nuestras intervenciones, se va a dar respuesta a cada una de sus inquietudes. ¿Sí? En esta noche nos acompañan el equipo de calidad, Enid Quesada, Loaiza y Paola Villarruel Dávila. Paola también es docente del primer periodo académico ordinario de la asignatura de desarrollo infantil integral de niños de 0 a 5 años. Damos la bienvenida también a Soledad Bravo, que nos acompañará en esta jornada de orientación para la carrera con la finalidad de apoyarnos en todas las inquietudes académicas que están bajo la dirección de ordenamiento. El objetivo general de esta jornada es informar sobre todas las características y todos los procesos académicos y administrativos que demandan todos los estudios de una carrera universitaria, especialmente de lo que es modalidad abierta y a distancia, con la finalidad de fortalecer la decisión que han tomado de formarse en la UTPL con su modalidad abierta y a distancia. Vamos a realizar una pequeña dinámica conociendo a nuestros estudiantes. ¿Quién la manejará? Será Enid. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes a esta carrera tan hermosa como es Educación Inicial. La UTPL les abre las puertas y los felicita desde ya y les deseamos los mejores éxitos. Vamos a empezar esta pequeña dinámica primero con un testimonio interesante de una profesional estudiante de la carrera como lo es Nathalie Gabriela Caixa Lombeida. Ella nos contará su experiencia profesional y como su experiencia profesional en formación. El estudio de esta carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. Voy a dar paso a Nathalie, por favor. Buenas noches, estimada magíster, autoridades, estimadas compañeras. La verdad es que para mí es un gusto enorme pues que me hayan tomado en consideración en esta jornada. Pues me presento, mi nombre es Nathalie Gabriela Caixa Lombeida. Hoy orgullosamente pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando ya el quinto ciclo actualmente y pues bueno yo les voy a contar mi experiencia pues que ha sido todo un camino de aprendizaje. La verdad es que yo de mi parte puedo decirles a cada una de ustedes queridas compañeras, compañeros que primeramente pues estudiar a distancia no es una tarea nada sencilla pero requiere muchísimo de dedicación, de mucho esfuerzo pero sobre todo que ustedes tengan amor a lo que ustedes van a estudiar. Porque creo para mí la carrera que nosotras estamos siguiendo es una de las más bonitas que nos deja una gratificante alegría pues trabajar con niños es algo tan especial, tan bonito, tan bonito y nosotras como pues soñadoras queremos darles a nuestros niños lo mejor. Entonces tenemos que prepararnos de la mejor manera. Esto consiste en, gracias a Dios se puede decir que esta es una de las universidades pues que nos brinda muchísima accesibilidad porque pues aquí tenemos a compañeras de distintas edades, unas apenas terminadas el colegio, otras ya son mamitas, otras pues ya señoras que ya tienen sus hijos pues mucho mayores y gracias a Dios pues es una universidad que nos brinda mucho, mucho, mucho impulso para salir adelante porque nos da alas para cumplir nuestros sueños. Estudiar a distancia requiere de mucho, muchísima responsabilidad, pero yo de mi parte y como estudiante ya de quinto ciclo les puedo decir que lo mejor que ustedes pueden tener a la mano siempre, siempre es al amor a su carrera. Ustedes pueden, pues cada persona tiene una diferente situación, diferentes familias, pues cada persona vivimos de diferente manera, pero lo más importante siempre es en los estudios requerir de mucho, mucho entusiasmo. Ustedes pueden tener una jornada pues desde la mañana, una jornada súper larga de trabajo y a veces ya llegar en la tarde, sí puede desmotivar un poco, pero ustedes deben ser conscientes de que la carrera que han escogido es algo que a ustedes les brinda felicidad día a día, saber que tienen una tarea que realizar, pero no decir, ay tengo que realizar esta tarea por obligación o porque si no la hago pues me puedo quedar o puedo, la carrera pues la puedo arrastrar y entonces eso en gran parte es lo que puede desmotivar un poco, pero siempre para mí como yo se lo he dicho a la directora, siempre lo mejor que una estudiante de educación inicial y creo yo de todas las carreras, es amor a su profesión, saber que la carrera que he elegido es una carrera que le va a brindar mucha satisfacción y aunque es duro, es verdad, es muy duro, no les voy a mentir, pero se puede, se puede lograr todo en esta vida, a mí la verdad sí me causa una gran alegría poderme dirigir a cada uno de ustedes sabiendo que puedo ser un testimonio para ustedes, yo soy como cada uno de ustedes que de igual manera pues me canso, también la sufro, pero gracias a Dios creo yo que Dios nos tiene aquí con un propósito y UTPL ha sido una gran oportunidad para mí y creo que para cada uno de ustedes de antemano les agradezco porque elegir a esta universidad es algo que con el pasar del tiempo, de los ciclos ustedes se van a dar cuenta y van a tener un gran agradecimiento ante esta universidad porque tiene docentes de muy alta calidad humana, yo sinceramente admiro a todos ellos, ya hasta el momento pues han sido muchos los que he tenido como tutores, pero todos, todos maravillosos de verdad, con un corazón súper lindo, profesionales que a la hora que ustedes no sepan algo o no entiendan algo, ustedes pueden escribirle dependiendo pues los medios que le faciliten, pero escribirles ellos siempre les van a dar una respuesta para que sus inquietudes o los problemas que ustedes tengan pues los despejen, no tengan pues esa inquietud de que ustedes se queden con, pues será que me van a hablar o será que me van a decir algo malo, no, ustedes tengan la plena seguridad de que en esta universidad más que docentes, de verdad van a encontrar profesionales que saben que están siendo como una compañía hacia sus estudios, entonces pues de mi parte agradecerles mucho, muchísimo, ya de paso pues somos colegas todos y saber que, decirles pues que ánimos, ya mismo inicia un nuevo ciclo escolar, con todo el ánimo del mundo, sabiendo que los problemas personales que tengamos van a tener solución, pero que nuestros sueños son ahora, saber que ya el paso que estamos dando de inscribirnos a una institución, que saber que al ser esta una universidad particular, sabemos que son gastos, pero que son bien invertidos, entonces deseándoles muchos éxitos, más que suerte, pero más éxitos, saber que cada uno de ustedes van a ser unos excelentes profesionales de una calidad humana muy bonita, y bueno, también quería, bueno, antes de finalizar, darles un consejo. Sí, es muy cierto que a veces nos dicen, las universidades particulares por lo general, hay mucho, no sé si decirlo malicia, pero el hecho de que a veces dicen, ay no, es que es una universidad particular y ellos pasan porque les mandan muy pocas tareas, o porque tal y tal cosa. Bien, la directora de la carrera, la magister Mónica Hunda, fue mi tutor el anterior año, y ella nos dijo a todas las estudiantes de aquel ciclo, algo muy bonito que me quedó, y es que no son, no es la universidad quien hace al estudiante, sino los estudiantes quienes hacemos a la universidad, quizás muchos de ustedes ya habrán escuchado eso, pero es muy cierto, ustedes pueden tener todo el dinero del mundo, pueden incluso decir, estoy en la mejor universidad, o amigos que tendrán que, dirán, no, pues yo estudio en tal universidad, pero lo que a ustedes les va a llenar de orgullo es saber que ustedes son quienes hacen a la universidad, la universidad día a día se nutre, y si en algún momento llega a estar en una de las mejores universidades del Ecuador, porque para mí lo es, es gracias a todos los estudiantes, la universidad no los hace a ustedes, ustedes no piensen que porque están estudiando en la UTPL, no sé, se pueden creer la maravilla, sino que todo, todo lo hacen ustedes, ustedes son quienes hacen maravillosa la universidad, ustedes con todo su esfuerzo, con todas las ganas que siempre le den a sus estudios, son quienes van a ser un gran futuro de este país, lamentablemente, pues día a día nos encontramos con situaciones que afectan muchísimo, pero que sabemos que nosotros somos como una semillita, que ahorita nos estamos formando, pero que en el futuro vamos a ser una hermosa plantita, y que somos, gracias a Dios, vamos a ser profesionales de calidad humana, que vamos a formar niños, que desde ahí está la reflexión. Tantas personas que hoy en día vemos con situaciones tan trágicas que actualmente se ven en las noticias, pero niños, niños chiquitos que nosotros los vamos a educar, que nosotros podemos ser testigos, testimonios de crear y criar y educar niños con un gran corazón, que sepan valorar la vida, pero sobre todo que ellos sepan que lo más importante en esta vida, antes que lo material, antes que tenerlo todo, es saber que demostrar amor, tener amor en su corazón, pero sobre todo, bueno, disculpando las religiones de todos ustedes, pero teniendo a Dios en su corazón, todo, todo puede ser posible. Eso simplemente, pues muchísimas gracias, deseándoles una bonita noche, y pues que continúe esta jornada, todas las inquietudes que tengan, no las duden en decirlas, si tal vez están nerviosos, pues como yo de igual manera, pero no duden, siempre cualquier inquietud que ustedes tengan ante los docentes, siempre háganla, no se queden con, como con esa espinita de, ¿por qué no le pregunté? Ustedes siempre tienen, ser los primeritos en preguntar, yo no entiendo esto, no entiendo tal cosa, y eso es lo mejor, ustedes aprenden muchísimo. Vean esto, lo último, ahí sí ya para finalizar, vean a las tareas, no como una obligación, sino como un aprendizaje. Siempre cualquier tema, ustedes, no por realizarlo rápido o inmediatamente, busquen en internet, que es lo más fácil que hoy en día se puede hacer, si no vean a una tarea como algo que ustedes aprenden. Por ejemplo, si les dan un tema de, no sé, de didáctica, ustedes no solo se enfoquen en consultar y llenar su hoja o cumplir la tarea, sino ustedes entiendan, sepan que todo lo que ustedes están realizando es para un bien, es lo que ustedes están aprendiendo, pero sobre todo, que todos los temas, todos los temas de estudio, siempre uno lo puede poner en la vida práctica, uno lo pone en práctica todo, ustedes se van a dar cuenta de eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos la presencia y las palabras que realmente nos motivan a los maestros y también a ustedes como futuros maestros, como futuros educadores. Gracias, Natalie y Gabriela Kaiselombeida por conger en la universidad y por animarlos a sus compañeros. Es verdad lo que usted dice, en nuestras manos está el futuro de los niños, son la población más vulnerable, pero también son la población con mayor potencial y que nosotros podemos darles lo mejor educación, la mejor retroalimentación, desarrollar sus destrezas, habilidades y formarlos a estos niños para que cuando sean grandes, sean buenos ciudadanos y buenas personas. En sus manos está el ayudar a la primera infancia. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros personales. A continuación, yo le doy paso a mi compañera Paola Karina Villarroel Dávila para que continúe con la presentación. Bueno, buenas noches con todos y todas. Bienvenidas a la universidad, a esta carrera que cabe reiterar algunas veces a lo largo de la jornada se va a mencionar la importancia de esta formación y de esta carrera porque estamos frente a un grupo de niños que son el presente, pero que también son el futuro de un país, de una sociedad. Entonces, el compromiso es muy grande y para ello siempre debemos tener ciertos aspectos, habilidades, características, con qué iniciar el proceso de formación. Por eso, en este momento, yo voy a hacer una pequeña descripción del perfil de ingreso, es decir, de aquellas habilidades, competencias que ustedes tienen que tenerlas para garantizar un buen proceso de aprendizaje a lo largo de la carrera, ¿sí? Cómo son esta primera habilidad o competencia de pensar rigurosamente. Y este pensar rigurosamente nos va a llevar a que usted sea capaz de analizar las preguntas, los textos que lea, las investigaciones que realice, lo que los docentes le mencionen. Es siempre tratar de analizar, cuestionar, reflexionar críticamente, ¿sí? No puede usted procesar una información si no hay un pensamiento crítico y creativo. Entonces, esto es el pensar rigurosamente y que tenga, que es un pensamiento organizado, sistemático, metódico, y eso se logra también con disciplina en el momento de estudiar y de desarrollar todas las tareas, ¿no? Su capacidad de comunicarse, efectivamente, ¿no? Esta es una modalidad muy, muy, muy impresionante en la capacidad que usted puede desarrollar en cuanto a la lectura, a la escritura, ¿sí? Básicamente la comunicación es oral cuando hay actividades síncronas como esta, pero también es escrita, ¿no? Y ahí sus habilidades de construir sus propias ideas y poderlas plasmar de forma escrita, ¿no? Otro aspecto que también es importante, aunque no tiene mayor énfasis dentro de la carrera, es razonar numéricamente, pero más que numéricamente es razonar con lógica, ¿sí? Que usted sea capaz de conectar dos ideas, que sea capaz de comparar, ¿sí? De establecer diferencias, semejanzas. Eso es parte de este razonamiento. Ustedes saben que en este momento, por la pandemia, la educación se ha transformado y el uso de herramientas tecnológicas es fundamental, ¿no? Y por eso se debe hacer de forma reflexiva y pragmática, no todo aquello que está dentro de la virtualidad o la tecnología va a contribuir a su formación. Uno tiene que ser muy selectivo y tratar siempre de aplicar estas estrategias tecnológicas de la mejor manera para su aprendizaje. A lo largo de su formación de la carrera va a tener la oportunidad de aprender el uso de muchísimas herramientas tecnológicas y les invito a que lo puedan desarrollar con mayor experticia, ¿no? Otro punto importante que usted debe considerar es comprender cuál es su realidad natural y cultural, cuál es su contexto, en dónde se desarrolla, en dónde se genera su aprendizaje, porque eso también le va a permitir luego trabajar con los niños y los padres, ¿sí? De una manera más pertinente, ¿no? De una manera mucho más, diríamos, que tenga un efecto mucho más positivo dentro de la formación de usted misma y de los niños con los que va a trabajar, ¿sí? Y esto significa conocer una historia personal, colectiva, social, una realidad sociocultural que usted tiene que reconocer y valorar, ¿no? Y aquí vienen temas del respeto a la diversidad, a la inclusión, y también esto nos conduce a actuar como un ciudadano responsable que desarrolla su potencial humano, ¿no? No podemos, estamos en una sociedad en donde se ha marcado mucho el individualismo y quizá los intereses particulares, la idea de la formación y sobre todo para ser consecuentes con la misión y la visión de la universidad, uno tiene que actuar con responsabilidad dentro de un contexto social. Otro punto que usted tiene que analizar dentro de sus competencias y habilidades cuando esté ingresando en esta formación es manejar sus emociones y la interacción igual social. Este es un elemento clave porque una docente de educación inicial tiene que ser extremadamente sensible, extremada, sensible y ser capaz de gestionar y ser capaz de reconocer, identificar las emociones propias y también de los demás. Porque un niño, un bebé, todavía no usa la palabra, pero sí tiene un lenguaje gestual, corporal que uno tiene que aprender a interpretar y el vínculo emocional es fundamental en esta etapa, ¿no? Bueno, y esto también nos conduce a que debemos cuidar nuestra salud, no solo física, sino también emocional, para un bienestar, porque el bienestar propio también va a conducir un bienestar colectivo, ¿no? Siempre tienen ustedes que pensar en esta parte personal, individual, pero también social y colectiva. Otra cosa importantísima que en esta modalidad, igual que en la universidad, se hace mucho hincapié, es en la investigación y en la necesidad siempre de crear e innovar, ¿no? La docencia y la educación, un elemento clave es la creatividad. Un docente que no crea, realmente se vuelve rutinario y tradicional. Entonces, la invitación a que usted pueda poner en práctica su creatividad. Y esto le va a permitir también aprender de forma continua, ¿no? De forma permanente. El aprendizaje, como bien lo señala la UNESCO, es a lo largo de la vida. No existe una edad determinada para iniciar o finalizar el aprendizaje. Y, bueno, todo esto quizá refuerza la idea de lo que estaba mencionando, de lo individual y colectivo, que usted pueda practicar siempre valores de solidaridad y de implicancia social, que es un poco el tema de servicio, de ayudar a los demás, que tanta falta hace en este momento actual. Entonces, la invitación es para ello, ¿no? Y, sobre todo, una cosa importantísima que puede cerrar también y concluir este perfil de ingreso, es cuánto usted ha desarrollado la ética en cada una de sus acciones. Creo que la parte académica es fundamental, pero si no tenemos esta formación ética, va a ser difícil, porque un educador tiene que ser testimonio y ejemplo en cada acción y en cada momento de la vida, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Me voy a explicarles un poco sobre la malla curricular. Muchas gracias, Paolita. No quiero continuar sin antes agradecer a Nathalie por sus palabras, agradecer por su testimonio y por su presencia esta noche acá. Como ya lo dijo, es un estudiante de quinto periodo académico ordinario y ella les ha comentado su experiencia como estudiante de modalidad abierta y a distancia. Gracias, Nathalie, por sus palabras y, como siempre, pues, usted demostrando su capacidad, su entereza y su eficiencia en todo lo que hace. Mil gracias, Nathalie, por su presencia y sus palabras. Bien, vamos a continuar con la presentación de la malla curricular. Ya, cada una de ustedes habrá visto este documento al momento de matricularse. La malla, ustedes, en la malla ustedes pueden visualizar tres unidades. Unidad básica que comprende de primero a cuarto periodo académico ordinario. La unidad profesional la tenemos a partir del quinto al octavo periodo académico ordinario, ¿sí? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos algunos colores. Estos colores van a determinar qué campo de formación tiene cada una de las materias. También en esta malla ustedes pueden ver que cada ciclo tiene cinco o seis materias, de las cuales sería importante de que ustedes se matriculen en la cantidad de materias que tiene cada periodo académico ordinario. De esta manera, usted no va a atrasarse ciclo a ciclo y no va a alargar más su carrera. La carrera tiene una duración de ocho periodos académicos ordinarios o cuatro años. Cada año ustedes van a cursar dos periodos académicos ordinarios. Los periodos son octubre, febrero y abril, agosto. Como ustedes pueden ver, en este segundo ciclo ustedes tienen seis materias. Entonces, como les digo, es importante que ustedes vayan tomando cada ciclo las materias que corresponden a cada periodo. También la malla tiene el tema de prerequisitos. ¿Qué significa esto de prerequisitos? En la parte hacia abajo de su malla, usted va a ver este documento. Este documento a usted le indica cuáles son los prerequisitos que tiene en esta parte de la malla. Quiere decir que para que usted tome antropología básica, usted debe haber aprobado filosofía e historia de la educación y humanismo, no, solamente filosofía e historia de la educación para que usted tome antropología básica. Luego, para que usted pueda ir a ética, usted debe haber aprobado antropología básica, humanismo, universidad y cultura y filosofía e historia de la educación, para que usted pueda tomar ética y moral. ¿Sí? Esto significa los prerequisitos. Otro prerequisito que les puedo ejemplificar es introducción a la investigación. Usted no puede avanzar a métodos de la investigación si usted no ha aprobado previamente introducción a la investigación. Una materia que no tiene prerequisito es desarrollo infantil integral. Sin embargo, como les he mencionado, es importante que usted vaya aprobando todas las materias de cada uno de los ciclos. Muy bien. Ustedes a partir del cuarto ciclo, como se puede evidenciar acá, ustedes tienen, empiezan ya a tomar, a trabajar el practicum. El practicum en el cuarto ciclo, el practicum 1, es observación. En el practicum 2, usted tiene diagnóstico. Y en el practicum 3, usted tiene el servicio a la comunidad. Para lo cual, se le sugiere que para que usted empiece a tomar este practicum, usted ya vaya organizando su tiempo. Porque el practicum requiere de que usted tenga una presencialidad en los centros de desarrollo infantil. Para esto, usted va a tener que tener más tiempo adicional. No solamente el que usted ya ha determinado y ha escogido para hacer, realizar todos los trabajos, todas las tareas de cada una de las materias, sino que también tiene que tener su tiempo para asistir al centro de desarrollo infantil. Es importante mencionar y aclarar también que la universidad no le determina a usted el centro de desarrollo infantil al cual usted va a asistir. Usted lo va a escoger. ¿Y por qué hace esto la universidad? Porque es importante que usted se acomode de la mejor manera y pueda escoger un centro de desarrollo infantil que esté cerca al lugar donde usted vive. Entonces, es por eso que la universidad le da a usted la elección de que pueda elegir este centro de desarrollo infantil. Además, también nosotros como universidad tenemos convenio cuando ustedes van a realizar sus prácticas en un centro de desarrollo público o en las modalidades de atención, que son los CBBs, que son Centros de Desarrollo del Buen Vivir, o Creciendo con Nuestros Hijos, que son los CNHs. Entonces, para esto nosotros tenemos convenio con el MIES. Y también tenemos el convenio macro con el Mineduc o el Ministerio de Educación. Y este convenio a ustedes les va a servir de utilidad para que ustedes puedan ingresar a estos centros públicos. Muy bien. Continuando con lo que es el estudio de la malla, nosotros a partir del quinto ciclo vamos a, vamos como lo estamos evidenciando acá, podemos ver unas líneas entrecortadas. Estas líneas entrecortadas son los itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? Son una especie de especialidad que a usted le da el poder trabajar el itinerario 1 o el itinerario 2. Usted no debe matricularse en los dos en este ciclo. Usted debe matricularse en uno solo. Usted puede escoger el itinerario 1 que lo remite usted al trabajo con los niños de 0 a 3 años o el itinerario 2 que le va a dar más expertiz en el trabajo con los niños de 3 a 5 años. Y esto usted lo va a tener en quinto, en sexto y en séptimo ciclo. Tenemos los itinerarios. Reitero, usted no debe matricularse en los dos itinerarios en el primer ciclo que tenemos en quinto, sino que usted tiene que escoger según la afinidad, según la elección, según el deseo que usted tenga de trabajar. Si usted desea el trabajo con los niños de 0 a 3 años, pues va a elegir el itinerario 1. Caso contrario, lo hará con el itinerario 2, que es el trabajo con los niños del subnivel 2 o con los niños de 3 a 5 años. Muy bien. Luego tenemos, a partir del séptimo ciclo, una unidad de integración curricular, que lo tenemos acá con el practicum 4.1 y con el practicum 4.2. La unidad de integración curricular, usted va a iniciar en el séptimo ciclo a trabajar ya con la modalidad de titulación que usted va a escoger. Es decir, usted puede escoger trabajo de integración curricular, que es el trabajo de titulación o proyecto de investigación o el examen complexivo. Igualmente, si usted escoge una de las dos modalidades en el séptimo ciclo, debe continuar en el practicum 4.2 la misma modalidad. Porque usted, en este ciclo, en el octavo ciclo, usted ya va a graduarse. Conjuntamente con estas materias de acá, usted ya va a graduarse. Tiene una organización de aprendizaje la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que cada asignatura tiene créditos y también tiene horas de trabajo. Por ejemplo, esta primera materia, filosofía e historia de la educación, tiene tres créditos. Los tres créditos son 144 horas. Y estas 144 horas están distribuidas con una organización del aprendizaje. Tiene la actividad en contacto con el docente, actividad práctico-experimental y la actividad autónoma. Por lo tanto, todas las materias que usted tenga en su malla va a estar organizada de esta manera. ¿Qué quiere decir en contacto con el docente? Quiere decir que usted va a trabajar actividades síncronas y asíncronas. ¿Qué quiere decir síncronas? Que es en tiempo real con el profesor. Es decir, usted va a trabajar un chat, usted va a trabajar una videocolaboración. Es en tiempo real con el docente. ¿Y qué quiere decir? Una actividad asíncrona. ¿Qué quiere? Es una actividad que usted la va a trabajar con el tiempo que usted determine, con el tiempo que usted considere que puede hacerlo. Si usted trabaja, si usted es casada, tiene sus hijos, pues entonces usted va a ver, a escoger el tiempo en que usted se va a dedicar a realizar este foro, ¿sí? Pero el tiempo, las actividades síncronas que son en contacto con, a interactuar con el docente en tiempo real, usted no debe, por ningún motivo ni concepto, dejar de participar. Porque esta actividad en contacto con el docente, conjuntamente con la actividad práctico-experimental, le hace un acumulado en el cual, al final, le va a sumar este acumulado para que usted pueda aprobar la materia. ¿Sí? Entonces, es importante que usted no deje de trabajar esta actividad. Las personas, las estudiantes, los estudiantes que no tengan el tiempo para, o se les cruce con otra materia, pues usted va a conversar con cualquiera de la docente, con la docente que se le cruza la actividad y decirle que, por favor, le permita permanecer la mitad de la actividad con esta profesora para que usted, la otra mitad, pueda acudir a la actividad con la otra materia. Y de esa manera, usted no pierda la calificación que tiene la asignatura. Otra situación que tenemos es una actividad suplementaria que va a suplir al chat. Si usted no puede acudir a esta actividad del chat, usted va a poder trabajar una actividad suplementaria que se da generalmente en la semana 7. Otra cosa importante es que todas estas materias, ustedes ahora mismo ya deben estar cursando el curso propedéutico. El curso que a usted lo lleva a poder manejar y trabajar la plataforma, la plataforma virtual de aprendizaje, donde usted va un poco ya a conocer, a desarrollar la destreza del manejo de la plataforma. Y saber que usted, cuando ingresa a la plataforma, va a encontrar sus cursos ya ubicados en la plataforma y usted, al momento de pinchar cada uno de sus cursos, va a encontrar el material con el cual usted va a trabajar. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Usted ingresar a la plataforma, pinchar cada uno de los cursos, hacer unas carpetas con todo el material de cada una de las materias y va usted en el plan docente a mirar a qué hora le toca la tutoría con los diferentes docentes. Eso es importantísimo, que usted al inicio descargue todo el material de cada una de las materias que usted ve acá. Usted no va a tener clases como lo tenemos ahora. Esto es una tutoría para usted. Esto va a ser una tutoría. Todos los días usted va a tener una tutoría de esta materia de filosofía. Va a tener dos horas de tutoría con política pública. Va a tener dos horas de introducción a la investigación. No es indispensable que usted permanezca a las dos horas en la tutoría. Usted previamente ya ha leído la actividad que tiene que presentar, ha leído el plan docente. Entonces, al momento que usted va a la tutoría, usted ya tiene, como lo está haciendo María, que la tengo ahora mismo yo presente en la pantalla, es a quien estoy mirando, ella va tomando nota. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Va a leer el plan docente y va a tomar nota de todas las novedades, de todas las dudas que tenga en ese plan docente para que en el momento de la tutoría usted pueda pedir que le aclare el docente de cada una de las materias lo que usted no ha entendido. Y eso es con todas las materias que usted ve acá. La dinámica se repite en cada una de las materias. Usted tiene que, como le digo, hacer unas carpetas, yo le sugiero, es la mejor forma de poder llevar todas sus materias en orden. Usted va a bajar todo el material de filosofía, todo el material de política pública, todo la introducción a la investigación, todo el material de desarrollo infantil, lo va a leer. Y luego lo primero que va a mirar es a qué hora y qué día tiene la tutoría. Para que usted se presente con el profesor y pueda llegar a él con todas las inquietudes que le genere luego de haber revisado el material. ¿Ya? Muy bien. Con esto me parece que he terminado el tema de la malla curricular. Vamos a continuar con el requisito de la segunda lengua. Ustedes tienen la obligatoriedad de presentar un examen de idoneidad del idioma inglés. En el nivel B1. Como ustedes pudieron observar en la malla, ustedes no encontraron en ninguno de los periodos académicos ordinarios el que se establezca que a partir del primero, segundo o tercer ciclo, usted va a matricularse en algún nivel de inglés. No. Usted lo que tiene que hacer es hacerse una autoevaluación. Yo, Mónica, me autoevalúo. ¿Qué nivel tengo del inglés? Si yo tengo, considero que tengo un nivel, qué sé yo, alto de un segundo o tercer nivel, pues entonces voy a presentarme a rendir un examen de idoneidad. Con esto yo puedo saber si obtengo este certificado internacional o no. Para que ustedes puedan acreditar el idioma inglés y tener este B1, ustedes pueden prepararse, ya sea en cualquier instituto que ustedes crean conveniente o en la universidad, en la UTPL, o con las academias que tiene convenio la UTPL, que son estas que se ven aquí, Berlitz, Pearson o Cambridge. Ustedes podrían, como les digo, es importante que ustedes se hagan un autoanálisis de qué nivel de inglés tienen, porque en el momento en que ustedes tengan un nivel bajo del inglés, se les sugiere que ustedes a partir del segundo periodo académico ordinario, pues ya empiecen a prepararse en el inglés. Como les digo, no es obligatorio que ustedes lo hagan con UTPL o con estas academias internacionales que se miran acá. Ustedes pueden hacerlo en cualquier academia y luego ustedes presentar el examen de idoneidad en UTPL, ¿sí? Insisto, se les sugiere, si ustedes tienen un nivel bajo del inglés, usted lo va a empezar a tomar al nivel de inglés a partir del segundo ciclo. Y usted lo puede hacer con UTPL o con estas academias. Y el nivel de inglés que usted tiene que tener es el B1. Si usted ha seguido o tiene destreza en otra lengua que no sea el inglés, también puede presentar este examen de idoneidad. Puede ser en italiano, puede ser en portugués, en el idioma que usted tenga. No solamente necesariamente se lo puede requerir al nivel inglés, pero es el básico, el que se pide acá ahora mismo. Pero si usted tiene otra lengua que usted la domina y que tiene este B1, pues puede presentar el examen de idoneidad y usted adquiriría también este nivel 1 de la lengua que usted tenga, ¿sí? Muy bien, para este tema son los objetivos de la tutoría. Le doy paso a Inid para que nos acompañe con este tema. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, continuando con esta jornada, quiero darles a conocer los objetivos de la tutoría. En primera instancia tenemos orientar la formación de los estudiantes. Entonces los docentes estamos en la capacidad de reconocer cuáles son sus capacidades, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, para de esta manera poder fomentar su capacidad crítica, reflexiva, creativa. Es decir, los docentes estamos en la capacidad para poderle ofrecer y brindar a usted esta formación. Con respecto al segundo punto, apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Es muy importante lo que se puede lograr con la asesoría de los docentes, con el objetivo de la tutoría, ya que le permitirá adquirir o fortalecer los conocimientos necesarios para poder aprobar las asignaturas. Esto es muy importante porque también en la parte profesional ustedes se van a formar para poder servir a la sociedad, ¿sí? Y también en la parte personal porque ustedes van a poder insertarse ya en el campo laboral. Es interesante también topar el segundo punto que es lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Son las expectativas acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer. Eso es lo que nosotros tenemos, esas expectativas de lo que ustedes puedan hacer, comprender o sean capaces de demostrar una vez terminado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro punto interesante es apoyar la comprensión y la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Nosotros a través de la tutoría vamos a desarrollar la capacidad de comprender y asimilar los conocimientos para ponerlos en práctica. Es decir, poner la teoría en la práctica. Otro punto interesante es evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Es interesante lo que vamos a conseguir con darle el valor del aprendizaje y ofrecerle una respuesta oportuna y cercana. Continuando con las diapositivas, tenemos cómo estudiar en la MAT. Ustedes ya lo conocen en el curso que lo siguen previamente o lo conocerán. Ustedes tendrán un tutor y el tutor es el que va a tener cuidado de desarrollar su aprendizaje a partir de las tutorías y clases virtuales semana a semana. Asimismo, en los recursos tenemos un plan docente, tanto para el primer trimestre como para el segundo, la guía didáctica y algunos recursos interesantes para su carrera y su formación. Otro aspecto importante es la plataforma EVA, que es una plataforma que tiene un software orientado al internet, en donde ustedes podrán visualizar sus cursos y cada una de sus materias. Y ustedes como estudiantes también es importante para la universidad porque son profesionales en formación. Así también ya lo manifestó la compañera que nos dio su testimonio y ustedes tienen sus capacidades, fortalezas y es más, la universidad pretende desarrollar sus competencias. Digamos con la siguiente lámina, tenemos nosotros un horario personal, un horario que cada uno va a tener para poder autorrealizar su aprendizaje, ordenado, ventilado para su trabajo, revisar los materiales. Es muy importante conocer el horario, conocer el horario, conocer el horario para poder estudiar y conocer cada uno de los conocimientos, formarse, entrar en este mundo maravilloso del aprendizaje y de la motivación. Tenemos los canales de comunicación y orientación. Ustedes saben que la universidad a través de sus principales canales de comunicación le da a conocer algunos anuncios académicos, mensajería, chats y consultas. Entonces, eso sí les pedimos, por favor, que ustedes lo consideren porque muchas veces tenemos chats o los estudiantes forman chats y a veces la información no llega de primera mano. Cuando llega una información que se va tergiversando poco a poco y los estudiantes manifiestan que tienen una información diferente a lo que el docente le da. Entonces, siempre ustedes esperando las notificaciones de la universidad a través de su correo electrónico, los anuncios académicos, las orientaciones que el docente lo va a dar en sus horarios de tutoría, las retroalimentaciones, los anuncios informativos y los chats de consulta en el horario que le corresponda. Es muy importante para nosotros en nuestro compromiso, como ustedes lo pueden evidenciar, el acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar y formar. Bueno, como una integralidad o de forma para complementar lo que les mencioné sobre el perfil de ingreso, que es un poco el punto de partida. También a lo largo de su formación hay un punto de llegada, hay un punto en donde usted va a tener que lograr ciertas competencias de orden académico, actitudinal, y que usted debe considerarlas. Estas competencias son el faro, este perfil es esa luz que tiene que dirigir un poco todas las actividades que usted va a realizar. Entonces, ¿qué es lo que usted debe lograr al final, al finalizar su carrera? Entre las múltiples competencias que usted debe alcanzar, tenemos organizar, construir, evaluar el conocimiento y los saberes de una forma crítica, creativa, integrada, que siempre estén orientadas a la búsqueda de la verdad y la formación de la persona. Esto es parte, como les decía, de la filosofía también de la universidad. Usted debe diagnosticar e intervenir fenómenos y situaciones de los sistemas socioeducativos a través de esta relación que usted va a hacer de la práctica y la investigación. Entonces, usted va a ser capaz de mirar a un niño, de ver, acompañar a una familia, de tal manera que usted pueda también prevenir alguna situación que puede surgir con la familia del niño y también intervenir con ciertas estrategias que usted va a desarrollar a lo largo de su formación. Va a identificar cuál es este contexto global, nacional, local, en donde usted va a ejercer su función, su actividad educativa, dentro de la primera infancia de la educación inicial, tomando en cuenta todos los elementos de política pública que existe en el país. También usted va a ser capaz de diseñar y ejecutar programas, proyectos, propuestas educativas, de tal manera que sean flexibles a las necesidades del desarrollo infantil en las diferentes modalidades de atención. Porque nuestra formación a la educación inicial no tiene una modalidad única, tiene algunas modalidades de atención, como las visitas domiciliarias del CNH, como los centros de educación inicial del ministerio y los centros de desarrollo infantil del MIES. Y también centros privados y fisicomisionales, que son algunas modalidades de atención. Usted va a desarrollar igual procesos de diagnóstico, de intervención, como le había mencionado, en este contexto de la educación inicial. Y también es importante esta organización y gestión de comunidades de aprendizaje inclusivas y colaborativas, que usted debe tratar siempre de gestionar dentro de su contexto laboral. Para ello también se necesita que usted, de forma permanente, logre gestionar procesos de innovación para el mejoramiento profesional y la creación de muchos emprendimientos socioeducativos y culturales que pueden surgir. Por ejemplo, el hecho de que usted, como docente, puede promover dentro de su contexto de barrio-ciudad, iniciativas de proyectos culturales, artísticos. Entonces, estas son propuestas que usted, al final de su carrera, las va a poder realizar. Desarrollar, desarrollar igual aprendizajes experienciales que los niños les permitan actuar, desarrollarse con libertad, sensibilidad y respeto a la dignidad humana, ¿no? En esta construcción que todos debemos hacer de sentidos, ¿sí? Y significados. Entonces, volvemos al tema individual y también colectivo, ¿ya? Usted va a poder diseñar, y este es un punto muy importante, que desde este momento usted lo vaya ya configurando y va a tener igual una asignatura que le va a acompañar en este proceso, pero es una construcción a lo largo de la formación, es el diseño del proyecto de vida, ¿no? Considerando siempre una unidad, dirección y sentido de su actuación de forma ética y responsable. Un punto importante al finalizar su carrera también será que usted pueda reconocer a los niños como sujetos de derechos, como un ser, como una persona, con una serie de capacidades biopsicosociales que se debe fortalecer para garantizar este desarrollo infantil. Tenemos que superar la visión de que somos un adulto y que nosotros somos poseedores de todo el conocimiento y que los niños únicamente son niños pasivos que tienen que recibir todas las directrices del adulto, de la persona, de la docente que dirige un proceso, que le tiene que decir que pinte así, que le tiene que decir que rasgue así, que se mueva así. No, la idea es que a lo largo de su formación usted tenga el concepto de un niño con capacidades y que usted facilita el proceso, pero usted no es la persona que va a construir un poco el proyecto de vida de ese niño, sino que lo va a facilitar, es él con sus capacidades que va a poder desarrollar. Igual para esto se necesita que usted sea capaz de gestionar estrategias pedagógicas, comunitarias, siempre buscando la interdisciplinaridad, es decir, que usted pueda tener elementos de psicomotricidad, de literatura infantil, de desarrollo infantil, de didáctica, de teoría curricular, que se integren y que pueda generar experiencias para los niños de 0 a 3 años, y también luego proyectos educativos que se centren un poco más en el subnivel 2, que es los niños de 3 a 5 años. Ustedes saben que de educación inicial, aquellas personas que ya han tenido un pequeño acercamiento tienen dos subniveles, el subnivel 1 y el subnivel 2, entonces usted puede desarrollar ahí muchas iniciativas para gestionar. Y de manera sistémica, lo que acabo de mencionar es que ustedes puedan mirar esta conexión permanente de generar prácticas culturales, interrelaciones entre todos los actores educativos, escuela, familia, comunidad, que siempre exista la comunicación permanente, siempre la autonomía suya como estudiante, pero también la autonomía de usted como profesional y también generar la autonomía en el niño, que es básica. La educación siempre tiene que propender a la autonomía, no a la dependencia de los estudiantes, de los niños. Y esto siempre va a generar proyectos de vida que construyan, que aporten a usted mismo y al bien común. Entonces, todas estas ideas, usted mirelas, que las va a lograr paso a paso a lo largo de su carrera y siempre con un entusiasmo, con el deseo siempre de aprender cada día. Como decía Natalie, no sea una obligación, sino realmente un compromiso con usted misma y con sus deseos, con sus sueños, con sus objetivos. Entonces, eso en cuanto al perfil. Muy bien, gracias, Paulita. Vamos a realizar este momento una actividad con los estudiantes y le doy paso a Enid para que nos ayude con esta actividad. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la Magister Paolita Villarroel. Bueno, en este momento, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, debo solicitar la participación de tres estudiantes para que compartan su experiencia al iniciar sus estudios. Muy buenas noches con todos. Soy María Nazareno, de la provincia Esmeralda, del cantón San Lorenzo. Me gusta mucho la carrera de educación inicial, porque me gusta estar con los niños, animándolos. Entonces, por eso elegí esta carrera. Muchísimas gracias, muy amable por su aporte. Voy a dar paso, por favor, a Jennifer, Jennifer Lisette Solís. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Soy Lisette Solís, soy de la provincia de Santa Elena. Bueno, tengo muchas expectativas, mucho entusiasmo de comenzar ya la carrera. Me he desarrollado, me he preparado, bueno, en trabajos con niños. De ahí vino mi amor por esta carrera. Vino mi amor por enseñar a los más pequeños y por darles esa semillita. Y de que después de un tiempo uno verlos y decir, los conocimos tan pequeños y verlos después, cómo ellos van avanzando. Entonces, es mi gran motivación y esperando que a todos nos vaya excelente y muy bien en estos inicios de clases que vamos a tener. Muchas gracias, Jennifer, así es. Es muy gratificante esta carrera y sobre todo cuando ya están en la labor profesionales. Es hermoso porque luego recibimos muchas palabras hermosas a ver a nuestros estudiantes ya convertidos en profesionales y que han logrado sus sueños y expectativas. Voy a dar paso a Arianna Vivar. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Arianna, soy de Pasaje, de la provincia de Loro. Bueno, para mí siempre ha sido un sueño estudiar esta carrera, ya que yo crecí en la escuela porque mi mamá es docente. Entonces, desde muy chiquita ella me llevaba. Entonces, para mí es un sueño, la verdad, porque ya que ahora puedo trabajar, me puedo pagar mis estudios. Y siempre ha sido mi deseo y estoy muy contenta con poder iniciar y esperando que nos vaya muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. El pagarse uno de los estudios aún es más gratificante, realmente, ¿sí? Vamos a continuar, vamos a continuar, sí, con la síntesis, mi favor, de todo lo que se ha dicho y de todo el compromiso y las expectativas que sobre todo tienen nuestros estudiantes. Bueno, muy bien, voy a tratar de sintetizar bastante todo lo que se ha hablado hoy porque sé que muchos estudiantes, muchos de ustedes tienen algunas preguntas. Entonces, para no tardarnos mucho, para que nuestra directora la conteste, pues voy a ser breve. Bueno, iniciamos, como ustedes lo vieron, con el saludo de bienvenida de nuestra directora, la magistra Mónica Hunda. Seguidamente, se presentó el objetivo de esta jornada, que es informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de la carrera universitaria con la finalidad de fortalecer la decisión de la formación. Seguidamente, Natalie Gabriela Caiceda Lombeida nos ayudó con su testimonio muy interesante para nuestra formación porque realmente es un esfuerzo para poder cumplir nuestros sueños, pero no es imposible. Seguidamente, nos presentaron la descripción del perfil de ingreso, con las competencias, las habilidades que ustedes ingresan a esta universidad. Luego tuvimos la presentación de la malla curricular. La carrera tiene los ocho periodos académicos, cuatro años. Nos habló nuestra directora de los requisitos de los practicums 1, 2 y 3, unidades de integración curricular, practicum 4.1 y 4.2, itinerarios sobre los aspectos importantes de los niveles de inglés, de la universidad y el convenio con las academias. Seguidamente, sobre el requisito de la segunda lengua. Luego tuvimos los objetivos de la tutoría, cómo estudiar en la MAD. Recordarles que los principales actores son ustedes, los estudiantes, y también sobre el horario de tutoría, el horario personal, que es lo más importante, cómo ustedes distribuyan su tiempo, cómo ustedes vayan organizándose para que puedan ser responsables y cumplir sus actividades académicas. Y también personales, porque también es muy importante. Seguidamente, se habló sobre los canales de comunicación y orientación, sobre los chats, la mensajería y los anuncios académicos e informativos. Seguidamente, el perfil de egreso que nos ayudó nuestra compañera. Esto es lo que puedo sintetizar. Muy bien. Gracias, Enid, por sus palabras. Ahora mismo vamos a despedirnos con esta frase que me gustó mucho de Fernando Riello, quien es el fundador de los misioneros y misioneras identes. Días felices en todas las esquinas. Es imposible, pero te basta una si es que de verdad la eliges. Ustedes han elegido estudiar, han elegido una carrera y no van a encontrar solamente dicha y felicidad durante el proceso de estudios. Van a haber muchas piedras en el camino, van a haber muchos tropiezos, pero sin embargo, siempre van a tener que levantarse y siempre con el mismo ánimo y con el objetivo y la meta que se han propuesto ahora mismo. En el momento en que ustedes se matricularon, ustedes se han propuesto, se han dado esa oportunidad de obtener un título universitario. Y como bien lo dijo Paolita, pues ustedes son las dueñas de su formación, ustedes son las dueñas de su preparación y por lo tanto, ustedes son las responsables de cumplir con todas esas expectativas que ustedes tienen al momento de matricularse y de haber confiado en nosotros. Entonces, ustedes son las que tienen que salir adelante. Nosotros siempre vamos a estar apoyándolas, siempre vamos a estar orientándolas de la mejor manera, con la mayor vocación que tenemos y que nos da el ser docentes. Pero sin embargo, la obligatoriedad, la decisión de cumplir con todo es de ustedes. Así que no se desanimen, no decaigan jamás mientras están en este proceso de estudios. Como les digo, van a tener momentos en que digan, no avanzo con tanto, tengo muchas tareas o tengo muchas, se les junta las actividades del hogar, las actividades del trabajo y las actividades de su formación profesional. Sin embargo, así hemos salido adelante todos los seres humanos con muchas cosas pendientes, con trabajo, con estudio, con familia. Y eso es la riqueza y eso es el estar vivos, el poder tener esa voluntad y tener la fuerza y la valentía de terminar lo que hemos iniciado. Bienvenidos, bienvenidos, estimados estudiantes, a todos. Y que este momento sea un momento muy preciado para ustedes y que luego de cuatro años se vea reflejado todo ese trabajo y todo ese sacrificio que ustedes den desde este momento. En cuatro años más y podamos volvernos a ver si es en este mismo entorno o de manera presencial ya con el grado de ustedes. Bienvenidos a todos. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena. Directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes, no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes, a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano, muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL. Decididos en hacer historia.